Recientemente, un tanque T-72 ruso fue fotografiado utilizando piedras como blindaje. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. Hace un par de días, comenzó a circular entre las páginas prorrusas una imagen que mostraba un tanque ruso T-72B3, utilizando algunas bolsas llenas de piedras como protección en sus costados. Podríamos pensar que cualquier tipo de protección que se añada a un tanque podría ser útil, pero en este caso, este tipo de protección no ofrece la suficiente resistencia como para detener alguno de los misiles antitanque entregados a Ucrania. Incluso puede ser perjudicial para los soldados rusos que se encuentran cerca del tanque, y es que al estallar un misil cerca de las bolsas que contienen las piedras, ocasionará que éstas salgan disparadas en diferentes direcciones a gran velocidad. Algo en lo que sí puede ayudar es en obtener un efecto placebo para la tripulación, y es que al saber que tienen una protección extra, posiblemente se sienten más tranquilos y puedan desarrollar su trabajo de una forma más efectiva. Debemos aclarar que este tipo de protecciones no parece algo generalizado, y es que solamente se ha logrado fotografiar un tanque ruso utilizándolas. Pero bueno, nos gustaría saber tu opinión. ¿Crees que estas bolsas con piedras realmente les ofrezcan mayor protección a los tanques rusos? Déjanos sus comentarios y no olvides suscribirte al canal.